Un total de 135 menores de los cuales 60 serán intervenidos quirúrgicamente durante la jornada de cirugía de labio fisurado y paladar hendido. Las familias que resultaron beneficiadas después de un proceso de selección se encuentran satisfechas por esta oportunidad que hoy la Fundación Alegría le brinda a sus hijos para mejorar su calidad de vida. Ya le han hecho dos, le hicieron la primera de tres meses y la del año y ahorita que es la tercera. ¿Cómo ha visto el programa? No, muy bien, muy bueno, gracias a Dios que todo ha salido bien. Pues nosotros el año pasado estuvimos, nos dirigimos a Pedicentro pero mi hija no pasó porque tenía gripa, entonces nos devolvimos, nos tocaba esperar otra vez que volvieran. Volvieron este año, le hicieron todos los exámenes y se pasó y ya estábamos aquí en espera porque ya está adentro. Sandra Patricia Ojeda aseguró que la vida de su hija ha cambiado después de varias intervenciones. Hoy se encuentra a la espera de una última cirugía y se siente agradecida por la oportunidad, sobre todo porque sabe que esta es una intervención que cuesta demasiado dinero y su único costo es la paciencia y espera para lograr llevar una sonrisa a su pequeña. ¿Y cómo le ha beneficiado el programa donde se le pueden hacer esta clase de operaciones y que se puedan hacer? ¿Cómo ha sido para ustedes todo eso? Muy bueno, muy bueno, muy satisfechosa porque no tiene ningún costo, solamente es venir a los exámenes, esperar el día de la programación de la cirugía y esperar aquí. Así como ellas, más familias están agradecidas por esta oportunidad que hoy médicos e instituciones se unen para llevar una esperanza a niños que han nacido con estas malformaciones.